Todas las alcaldías del país contarán con una ventanilla única de trazabilidad bovina, cuya información será enviada a través de sistemas informáticos al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Editsa, lo que vendrá a agilizar los servicios al sector ganadero del país. En un sistema automatizado que permite que en tiempo y forma los diferentes trámites, los productores lo hacen en una alcaldía que está ubicada en Chontales, una alcaldía que está ubicada en Chirandega, una alcaldía que está ubicada en Estelí y el trámite está siendo conocido directamente por el Ipsa, aquí en Managua y por el Inifón también. Las autoridades locales también trabajarán en la promoción de las escuelas de oficios, donde se ofertarán más de 80 cursos para la población, donde se capacitarán a más de 30.000 personas. La parte de gastronomía, pastelería, todo lo que es la rama de gastronomía, pero también se están impartiendo cursos de sastrería, cursos de reparación de motocicleta, de celulares, tenemos un curso especial tecnológico, toda la parte tecnológica que también es importante y hay algunos cursos que están ligados también con algunos oficios productivos. El plan verano para reactivar el turismo también se abordó en esta reunión virtual. El aspecto del plan verano que tiene que ver con la promoción del turismo, la recreación de nuestras familias, acciones que estamos impulsando ya en cada uno de los municipios. Estamos también nosotros desarrollando todo el programa del segundo Festival Internacional de las Artes, Rubén Darío, que va a estar desarrollándose en León, en Masaya y en Chinandega como principales plazas. Se promoverán actividades culturales y recreativas que ayuden a promover los diversos destinos del país. Tania Sirius, TV Noticias.